Que la mitad de los estudiantes de octavo básico de Tarapacá tengan sobrepeso u obesidad es sin duda una situación preocupante. Este es el resultado que se obtuvo tras el CIMSE de Educación Física realizado en diciembre de 2012 y que deja a los alumnos de la región por sobre el promedio nacional. Autoridades relacionadas al tema ya plantean medidas al respecto. Primero, se está aumentando la cantidad de horas de educación física en los niveles. Segundo, hay una profunda revisión a las minutas de la alimentación escolar a través de la Junaev. Por lo tanto se está disminuyendo la cantidad de materias grasas, la cantidad de sal y azúcar y se está incorporando mucho más verduras y frutas a las raciones escolares. Pérez hizo también el llamado a los sostenedores de los diversos establecimientos educacionales de la región para que implementen medidas similares que permitan reducir estas cifras. En tanto, desde la Cormudesi coinciden en el aumento de las horas de educación física desde prekínder a cuarto medio como una forma de paliar el problema. También hemos tomado la medida de que vamos a aumentar horas, no solamente de educación física, pero también de educación física, en un horario donde prácticamente disminuye la actividad escolar, que es entre las 2 y las 4 de la tarde. Nosotros ahí vamos a reforzar también el trabajo a partir de los próximos días, una vez que establezcamos bien los programas. A esto, Guerrero añadió que se planea generar una coordinación entre las áreas de educación y salud de la Cormudesi para el monitoreo de los alumnos, a pesar de que a esta última solo le corresponda por ley la administración de los recintos de salud primaria. Hemos abierto una posibilidad para que todo lo que es el área de educación física principalmente tenga una asesoría de parte de la corporación en términos de lo que se hace en salud. Repito, no corresponde necesariamente porque eso tiene su foco en la atención primaria de salud, vale decir consultorios, policlínicos, pero da la importancia de esto y el esfuerzo que estamos haciendo nosotros en el área de educación, sin duda alguna que vamos a contar con alguna asesoría de su parte. De los 392 alumnos de octavo básico que dieron el CIMS de educación física, el 19% resultó con obesidad y el 31% con sobrepeso. Números preocupantes que se buscarán reducir con estas medidas en la próxima toma de esta prueba. ¡No más, no más, no más! Números preocupantes que se buscarán reducir con estas medidas en la próxima toma de esta prueba.